Seguramente ya te has dado cuenta. ¿Darme cuenta de qué, Pepe? De Lorena. ¿Qué hay con ella? Se ha temblado de ti. ¿Lorena? ¿Y tú de ella? ¿Qué? ¿O sea que Lorena también se ha temblado de mí? Aquí habrán grandes sorpresas en el amor. Y también en el trabajo. ¿Por qué no me advertiste que tu padre es un vil estafador? Me acabo de enterar de sus fechorías, las estafas, las denuncias. ¿Lo vas a negar? ¡No te pierdas! ¡Al fondo hay sitio! Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.